Les voy a grabar un video para el que tenga el mismo problema que yo, le pueda ayudar. Este es un Corolla 2014 LE. Y me presentó un fallo de lo que era el check engine prendido y el track off apagado, o sea. Entonces, decía que estaba con mezcla pobre en el banco. Entonces, yo procedí, investigando, a limpiar esto con un limpiador de caldurador. Tú lo sacas ahí con solamente dos tornillitos, lo limpias y lo vuelves a entrar. Entonces, aquí debajo, procedí a cambiar esta pieza. Entonces, porque el vehículo, cada vez que yo iba a echar combustible y lo iba a encender, tardaba en encender. Y es esta pieza. La compré por eBay y hasta ahora me ha resultado hasta que yo compré la original. Entonces, verifín que se envíen también este tubito negro, que también debo comprarlo porque ya estaba tostado y estaba medio roto. Entonces, arreglando esto y esto, ya se apagó la luz. Al igual que esto. Espero que le sirva de ayuda.